Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en San Andrés Calpan, a una hora de la ciudad de Puebla. Y es muy famosa, obviamente, porque en esta región se da la materia prima del chile en hogada, famoso en México y en el mundo. ¡Sale! ¡Bye! Y la tradición dicta que hay que venir y comer estas delicias de reyes en las casas. Vean ustedes, aquí tienen los trofeos, platos conmemorativos en esta casa de chiles familiares, que obviamente también venden conservas. Y, bueno, reconoce aquí un platón a esta casa como los chiles familiares. Y obviamente no puede faltar dentro de esta casa tradicional poblana. Vean ustedes, familias completas comiendo aquí los chiles en hogada familiares. Vean ustedes, ¡qué belleza! Esto es San Andrés Calpan. Y, bueno, por si gustan hablarles y pedirles, ahí tienen su número telefónico. Y, obviamente, las familias reunidas a la mesa con ese magnífico platillo poblano. Y, bueno, pues no podía faltar aquí en Calpan este pan delicioso, el de queso con zarzamoras. ¿Y el otro, perdón, de qué es? Este es de frutos secos. Este es sabor de este año. Este lleva frutos como la nuez, almendra. ¿Ya escucharon, mis hermanos? La verdad es que están riquísimos. Yo me voy a llevar uno de cada uno. Y se los recomiendo cuando vengan aquí a San Andrés Calpan. Como pan artesanal Calpan. Vean esa belleza. Porque, obviamente, como dice la autora, son panes artesanales. Y, bueno, pues estamos aquí en Calpan. Y, obviamente, no podía faltar que probáramos el famosísimo helado de nogada. Vean esto. Granada y, obviamente, su perejil. Pero no nada más eso. Tenemos aquí maíz azul, piñón, limón con pepino, higo con mezcal. Y, pues, no podía faltar el letrero. Helados de Calpan. Vean ustedes. Y esto es de lo que hablábamos. La fruta, la nuez y, obviamente, todo esto maravilloso que es el mercado. Como se darán cuenta, es fin de semana y hay movimiento. Esto es la materia prima para el famoso chile en nogada poblanísimo. Priscos, manzanas, pan. Esto es Puebla. Y esto es nuestro México maravilloso y espectacular. No sé si alcancen y aprecien al fondo de esos árboles. Se encuentra algo que se utiliza mucho en los nacimientos para los que somos católicos. En los nacimientos algo que se llama Pashcle. Y yo no sabía que estos árboles aquí, en San Andrés Calpan, dan esa textura y, bueno, esas ramas que muchos pensarían que es basura, pero no. Es el famosísimo Pashcle. Y ahora también sé que aquí en Calpan estos árboles lo tienen y eso se pone en los nacimientos en Navidad. Y vean, en estos momentos hemos entrado a este magnífico monasterio ubicado en San Andrés Calpan. Se sabe por diversos códices que Calpan fue un pueblo guerrero sobresaliente y es homólogo de Cholula. Este señorío guerrero data del año 1200 a.C. La verdad es un pueblo que próximamente estará inscrito como pueblito mágico. Este monasterio, como todos los del siglo XVI, es un conjunto amplio con un templo y un coro que obviamente se reserva para los monjes. Veamos esa fachada impresionante. Como ustedes me han acompañado en otros videos, pues han visto que el convento de Huejotzingo y el de Cholula, pues están muy bien. Pero, por lo que sé, este es el mejor conservado. Y también de sus cuatro capillas posas, una tiene un retablo y eso es único en México. Veamos esa capilla magnífica posa. Y hemos llegado a la famosa capilla posa de San Juan, la Chisco. Es la que les comentaba que es la única capilla en todo México que aún conserva un retablo. Pero, desgraciadamente, no podemos acceder porque está cerrado. Pero, obviamente, tiene las figuras de Dios Padre en el centro y la capilla. Tiene grabados en los medallones, si ustedes observan a cada uno de los cuatro evangelistas, en sus representaciones tetramorfas. Según el apocalipsis, tenemos a Juan representado como el águila, a Marcos como un león, a Mateo como un ángel y a Lucas como un toro. En ambas caras podemos observar a ángeles con trompetas, obviamente, haciendo un llamado a escuchar el evangelio. Esto es San Andrés Calpan. Esto es nuestro magnífico México. Y, desgraciadamente, en estos momentos no podemos ver el volcán que está atrás de nosotros porque está lleno de nubes. Pero, esto es historia. Vean esta capilla que les menciono, la única en México, con un retablo aún. Pero, desgraciadamente, no podemos acceder a ella. Vean, por ejemplo, en esta poza dedicada a la Virgen María, los detalles y por qué les menciono de cómo están conservadas. Los detalles labrados en piedra son magníficos e impresionantes. Y, este ex convento de San Andrés se funda en 1535. Se empieza a construir. Por eso, es algo espectacular. Ahora estamos frente a la capilla posa de San Francisco. Dedicado, obviamente, al patrono de la orden franciscana. Que, vean ustedes, tiene un ángel de pie sosteniendo el escudo franciscano. En donde son representadas, con elementos indígenas, las cinco llagas. Observen y vean, arriba, el detalle del labrado de piedra. Simplemente magnífico. Y, por dentro, vean ustedes. Aún queda, espero que se aprecie y alcancen a ver, los colores originales de estas capillas posas. Por eso, es el mejor conservado en México. Este ex convento y templo de San Andrés Calpan. Pues, espero que les haya gustado este video. Por favor, no se olviden suscribirse al canal. Darle like. No cuesta nada. Y ustedes así me ayudan. También les puedo decir que siempre es bueno viajar, preguntar, conocer todo nuestro México maravilloso, mágico. Espero que les guste. Por favor, coméntenlo. Díganme sugerencias, comentarios. Para que sigamos viajando y soñando, viviendo y viviendo todo lo que es nuestro México maravilloso, mágico. ¡Sale! Bye. Bye.